hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo el canal de teenager spanish y el día de hoy les traigo un vídeo exclusivo de ios 15 aquí como pueden observar en configuración general información estamos en la versión más reciente de ios 15 ios 15 trae varias funciones nuevas en este sistema operativo una de las más llamativas viene en la aplicación de face time ya que podemos en este caso compartir la pantalla de nuestro iphone de nuestro teléfono con las personas que estén en la conversación de face time ok pero el problema es que nosotros podemos tener algún inconveniente en esta función o en cualquier otra si nos vamos hasta la aplicación de face time de aquí tenemos una llamada activa podemos visualizar que acá nos aparecen algunas opciones tenemos la opción de los mensajes la opción de los altavoces activar o desactivar el micrófono activar o desactivar lo que viene siendo la cámara frontal pero en ningún momento nos da la opción de lo que viene siendo compartir pantalla entonces en este caso podemos mediante nuestro software solucionar este inconveniente o cualquier otro en caso tal de estar en ios 15 y no poder compartir la pantalla con face time en esta nueva versión bueno chicos para resolver cualquier error cualquier inconveniente con el tema de compartir la pantalla en face time en el nuevo sistema ios 15 en esta oportunidad vamos a utilizar nuestro software llamado tino share rayboot para poder resolver pues este y cualquier inconveniente recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes simplemente descargan instalan el programa y lo ejecutan como administrado a partir de este punto el teléfono ya tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb recuerden que tienen que tener la versión pro la versión premium la versión completa de rayboot para poder utilizar todas las funciones del programa una vez ejecutado el programa vamos a en este caso darle donde dice empezar ya que en este caso vamos a reparar el sistema operativo porque podría tratarse y un problema de software ya que como es una versión reciente puede requerir algún fallo y en este caso toca repararlo tenemos esta opción para poder reparar el sistema operativo pero claro que si también lo deseamos podemos hacer una limpieza más profunda y restablecerlo pero en este caso perderíamos toda la información lo recomendable es para no perderla hacer una reparación del sistema IOS para eso simplemente le damos clic acá donde dice empezar luego acá el software nos da la opción de hacer una reparación estándar donde simplemente vamos a mantener la información repara el sistema operativo resuelve el problema pero manteniendo la información sin perder ningún dato y la otra opción es la reparación avanzada donde en este caso repara el problema repara el sistema operativo pero nos borra toda la información y nos toca restaurarla nuevamente con una copia de seguridad para este ejemplo yo voy a utilizar la reparación estándar para no perder ninguna información pero ya acá la opción la escogen dependiendo de sus necesidades luego de escoger la opción le dan clic donde dice reparación en este botón azul aquí lo que viene siendo el programa de Tinox Rayboot nos va a encontrar la versión más reciente que Apple está firmando que en el día de hoy es IOS 15, IOS 15.0 pero al momento de que ustedes utilicen nuestro software puede que la versión ya sea hasta más actualizada una vez hecho esto tenemos que descargar el sistema operativo simplemente le damos clic al botón de descargar y ya a continuación lo que viene siendo Tinox Rayboot se va a encargar de descargar el sistema operativo para comenzar a reparar tengan en cuenta que si ustedes de pronto tienen la versión descargada en su computadora desde otra página o desde otra fuente ustedes también pueden seleccionar el archivo simplemente le dan clic aquí donde dice importar firmware local para que de esta manera ustedes puedan seleccionar el archivo en este caso descargado que tiene que corresponder a la misma versión que lo que viene siendo Rayboot localiza encuentra que en este caso es IOS 15.0 una vez seleccionada le dan clic al botón abrir ya luego lo que viene siendo el software ha sido seleccionado y le damos clic al botón azul para poder iniciar la reparación ya luego de descargar el sistema operativo o luego de seleccionarlo lo que va a hacer Rayboot es primero verificar que el software corresponde a la última versión que Apple esté firmando y que también corresponde en este caso con la compatibilidad con el teléfono que nosotros tenemos simplemente esperamos a que este proceso finalice una vez verificado el software lo que va a hacer el programa es descomprimirlo para ya luego iniciar la reparación esto solamente tarda un par de minutos esperamos a que el proceso finalice para que el programa comience a iniciar la reparación luego de descomprimir el software el teléfono se va a reiniciar un par de veces hasta que lo que viene siendo Rayboot se encargue de reparar el sistema operativo va primero en este caso colocarse el logo de la manzana de Apple luego a cargar una barra de proceso y ya simplemente esperamos a que el proceso finalice este proceso puede tardar un par de minutos más simplemente tenemos que ser pacientes porque como les dije anteriormente tengo que esperar a que cargue esta barra de carga ok entonces aquí simplemente pues esperamos a que esta barra finalice la carga para que en este caso Tinochet Rayboot nos repare por completo el sistema operativo y en este caso podamos utilizar lo que viene siendo FaceTime y la nueva función de compartir pantalla sin ningún problema y bueno chicos ya después de que la reparación haya finalizado lo que tenemos que hacer es configurar el iPhone nuevamente fíjense que en este caso como fue una reparación y no una restauración nos piden lo que viene siendo el código de seguridad y esperamos a que el iPhone inicie nuevamente y bueno chicos aquí simplemente desbloqueamos el teléfono ok después de en este caso finalizar y ya luego nos podemos ir hasta la aplicación de FaceTime para verificar que el problema se haya solucionado vamos hasta FaceTime aquí en FaceTime vamos a seleccionar lo que viene siendo una conversación, una videollamada, una videoconferencia y aquí como pueden observar ya nos aparece lo que viene siendo el icono para compartir la pantalla entonces nosotros podemos darle allí podemos compartir la pantalla y las personas que se vayan agregando a la conversación en este caso a la conferencia pues van a poder visualizar la pantalla así que pues nada yo el video se los dejo hasta acá como pueden observar nuestro software funciona de manera espectacular recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanys los invitamos a que se suscriban a este canal y nos apoyen con un like y me gusta muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto, bye bye